El lago de Atitlán, para que todos conozcan y espero que algún día los pueda ver en mi país, conociéndolos. Yo les voy a hablar un poquito sobre el agua como un combustible. El agua como un combustible viene hace mucho tiempo, entonces yo creo que hay muchas aplicaciones y queremos ver cómo podemos lograr cambiar, tener esa energía libre. Sabemos que el agua, el agua de lluvia puede ser un gran potencial en un futuro que el que pueda mover al mundo. Mi proyecto, el que estoy haciendo es eficiencia energética en los buses urbanos de Guatemala. ¿Qué es lo que se hace ahí? Yo ahí estoy trabajando con la Universidad Galileo, Altereco, el Instituto de Recursos Energéticos, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ese es parte del gobierno de Guatemala, y la Organización de Estados Americanos, la OEA, es el que están financiando nuestro proyecto. Creo que es, bueno, aquí lo vamos a hablar un poco sobre, no es que vayamos a funcionar solo con agua, ahorita estamos hablando de que la eficiencia energética en los motores, sabemos que los fabricantes hacen siempre motores muy ineficientes, entonces lo que estamos buscando es depender un poco menos de este tipo de combustible. Soy Luis Rodolfo Rodríguez Galvez, soy especialista en energía renovable y ambiente, eso es lo que yo estudio y trabajo todos los días, y pues cualquier cosa, ahí está mi correo, pueden escribirme, tal vez las preguntas van a ser un, si me hablan un poco más lento, puede ser mucho más sencillo de que yo les entienda en portugués, y yo les pueda dar una respuesta en español. Aquí estamos, yo represento al Instituto de Recursos Energéticos, y también represento a Guateambiente. Guateambiente, Guateambiente es una organización que se dedica a la educación ambiental. La educación ambiental en Guatemala, tenemos un tema ahí, el escaso acceso a la educación en nuestro país es sumamente, es un problema, en el cual yo como tuve la oportunidad de tener acceso a la educación, doy de manera voluntaria, ahí sí que áreas rurales y áreas urbanas, todo lo que son temas de energía renovable. Hace un mes, más o menos, estuvimos con el presidente de la República de Guatemala, porque mi organización fue la que ganó la medalla presidencial al medio ambiente, por todo lo que hemos hecho. Nosotros hacemos, trabajamos mucho en el tema de un sistema integrado. Guatemala, Guatemala tiene un problema, el 70% del combustible es la leña, imagínense, solo están cortando y cortando y cortando árboles. Entonces, nosotros hacemos un plan de reforestación, hacemos otro plan de educación y un plan de investigación. Y lo que es el Instituto de Recursos Energéticos, nos dedicamos a todo lo que es la educación, en parte de la ingeniería en sistemas energéticos, maestrías en energía renovable, en eficiencia energética, maestría en edificios, y pues trabajamos mucho en investigaciones de biocombustibles. La matriz energética de Guatemala, ¿por qué quiero hablar de la matriz energética de Guatemala? Cuando hablo de la matriz energética de Guatemala, siempre hablan de que la electricidad solo es eso, pero en realidad nuestro problema es que hay un gran consumo en el petróleo, y ese consumo en el petróleo se está dando en el tema de los transportes, el transporte, lo que ya sea gasolina, diésel, simplemente hay motores muy ineficientes, los cuales generan un gran consumismo. Entonces, lo que queremos es bajar un poco este tema. A grandes rasgos, les hablo que nosotros mayormente generamos por medio de hidroeléctricas, más del 50% generamos por medio de hidroeléctricas, de ahí tenemos una gran parte de lo que es el bagazo de la caña, lo quemamos. Energía solar y energía eólica acaban de entrar, tenemos 100 megas en cada tipo de generación de energía, de ahí nos dedicamos a todo lo que es el búnker y el diésel. La leña, si se dan cuenta, más del 70% de las personas guatemaltecas lo que hacen es consumir leña para cocinar. Entonces, nosotros también trabajamos ese tema, en el cual hemos desarrollado con Alter Eco 21 diferentes temas de cómo hacer una estufa que funcione con agua. ¿Por qué? Podríamos tener un colector de agua de lluvia, está cayendo el agua de lluvia, nosotros en Guatemala tenemos mucha lluvia, tenemos una gran cantidad de lluvia. Bueno, tenemos muchos, tenemos regiones donde son regiones secas y regiones muy húmedas. Entonces, yo creo que más o menos para que les dé un claro más o menos cuánto podríamos cocinar con agua, les puedo decir que un estimado, que una investigación que yo realicé el año pasado es más o menos con 5 gárrafas de 50 galones podríamos cocinar en un año. Imagínense, sabemos. No estamos dependiendo del GPL, el GPL viene al final, gas licuado del petróleo, al final es el petróleo el que nos está dominando. Les voy a hablar sobre qué es el hidrógeno, o sea, digamos, en sí, desde cuándo viene, nosotros no somos los que estamos descubriendo esto, esto viene ya más o menos hace 200 años. Imagínense, Faraday fue el primero que dio la ley de la electrólisis, Cavendish, descubre la llama inflamable en 1766, o sea, estamos hablando de hace muchísimos años, ¿qué está pasando entonces? Los petroleros siempre han tenido un tema de políticas y economía. Al final, lo que queremos es dejar de depender un poco, de tener un poco de libertad en energía. Marco Faraday fue el primero que dio la ley de la electrólisis. Imagínense, ¿hace cuánto, cuánto podríamos haber cambiado todo este tema, teniendo el agua como un combustible? Mr. Joseph Etienne Lenoir, de Bélgica, construyó el primer vehículo que funciona con agua, a través de la electrólisis. Entonces, estamos hablando de 1860. Imagínense, o sea, digamos, si nosotros podríamos estar dependiendo de esto, hace mucho tiempo, ¿cuánta nos estaríamos ahorrando económicamente, no sólo un país como Guatemala, sino el mundo entero? Pero también hay mucho que tener en cuenta. O sea, mucha gente me ha atacado en el decir, mira, pero si el agua es un combustible, puede generar algunas políticas y que empiezan a generar, digamos, que nos empiecen a cobrar el agua. No, no puede ser así. Porque también nosotros lo que tenemos que buscar es que el agua de lluvia, normalmente, con un litro de agua, podemos manejar de 800 a 1,000 kilómetros, en un motor 1,600 centímetros cúbicos, más o menos. Pero ya en los buses urbanos, estamos hablando de que podemos manejar de 200 a 300 kilómetros. Tengan cuidado, son buses híbridos, no estamos funcionando sólo con agua. Julio Verne habló en 1875 en su libro, La Isla Misteriosa, ya mencionaba, el agua descompuesta de sus elementos primitivos, descompuesta por la electricidad, se convertirá en una poderosa fuerza manejable. Imagínate, el agua será algún día empleada como combustible. El Nautilus usaba agua como combustible. Entonces, estamos hablando de que muchos físicos, muchos investigadores, muchos científicos a nivel mundial, ya estaban realizando este tipo de tecnologías, en las cuales podemos lograr independizarnos un poco. Esta tecnología de la AGA-AGAO empezó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba en la Segunda Guerra Mundial? Todos los países tenían un, bueno, se podría decir que había mucha dependencia del petróleo, pero el petróleo también estaba muy regulado a diferentes países. Entonces, imagínense, ¿qué hacían ellos si no tenían petróleo? Para poder mover esos tanques, para poder mover los redirigibles. Entonces, ahí fue donde inició esta tecnología, ahí fue donde se dio el boom a nivel mundial. ¿Qué hicieron también? O sea, simplemente, cuando utilizaban el AGA-AGAO, el HHO, ¿qué es lo que hacían? En los tanques, lo trabajaban mucho en los desiertos. Entonces, los motores se calentaban mucho, había mucho calor. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Simplemente, enfriar un poco el motor, a través de sistemas de HHO, AGA-A-O. Entonces, ahí es donde yo les digo, el Heidelberg empezó a generar hidrógeno, pero hay mucho cuidado aquí. El hidrógeno también es altamente explosivo. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajarlo. No podemos llegar a decir, bueno, en Europa, ya se está dando que ellos tienen carros de hidrógeno líquido, pero también, eso me puse a investigar un poco, qué interesante que ya el hidrógeno en Europa se está dando como un combustible extra. Pero, el hidrógeno líquido viene también a veces, es derivado del petróleo. Entonces, al final, siempre estamos dependiendo de ellos. el inventor, Henry Harrett, empezó y patentó el carburador electrolítico, el cual podía funcionar agua del grifo. Nosotros, cuando trabajamos con agua del grifo, en nuestros sistemas, hay un poco de problema. ¿Por qué? Si no es agua destilada, tenemos el tema de que las celdas secas se pueden volver ineficientes. ¿Por qué? Porque hay un, se pega en el sarro, o sea, el sarro que, al final, los minerales, cuando se separa el hidrógeno, el oxígeno, los minerales se van a quedar en las placas. Entonces, al final, se vuelve bien ineficiente, entonces, ya no se puede generar bien la electrólisis. Durante la Segunda Guerra Mundial, veía las casetas de combustible, lo que estaba hablando. Entonces, la verdad es que, esto lo que hacían era buscar una autonomía, más kilómetros por galón, utilizando el HHO. Lo que utilizaban, ahí mucho, cabal estaba hablando, cabal, sobre calentamiento. Vehículos que usaron en África, es lo mismo que pasaba siempre, pero, sobre todo, créanme que, esto, cambia también el paradigma, de, cómo poder, lograr funcionar, sólo con agua, y ya lo han hecho, pero, ¿qué ha pasado? Stanley Mayer, ¿alguien ha escuchado a Stanley Mayer? Stanley Mayer es un científico, que llegó a los años 70, y, ¿qué hizo él? Con un galón, manejó, más o menos, 100 millas, imagínate, sólo con un galón de agua. ¿Qué pasó con él? Al final, lo envenenaron, lo mataron. Entonces, eso es un problema, que ha generado, tenemos muchos, indonesios, un indonesio, ya lleva más de 100 carros, funcionando con agua, y, ¿qué pasa? Está preso en este momento. Entonces, hay muchos, científicos, que han logrado, hacer este tipo de tecnologías, pero, al final, nunca han querido, que estas tecnologías, empiecen a desarrollar, y que empiecen, a formar más fuerza. Pero, eso es lo que venimos a hacer aquí. Guatemala, puede ser, un país muy pequeño, pero está haciendo cosas, muy grandes, y yo creo que Brasil, ahorita, teniendo, en cuenta, que es uno de los países, que tienen mayor potencial, en biocombustibles, yo sé que ustedes, generan mucho etanol, ustedes generan mucho, lo que es el biodiesel, pueden iniciar, y tienen, la fuerza, y poder lograr, llegar, a ese punto, de empezar a generar, vehículos, que funcionan con agua. Entonces, podemos trabajar esto, mucho, nosotros hoy, bueno, hace como unos dos días, estuve yo con, bueno, nosotros les decimos, el alcalde, de Porto Alegre, es el, prefeito, no, prefeito, prefeito, perdón, y portugués, pero que pasa ahí, nosotros, le entregamos, una celda, de HHO, para que él inicie, las investigaciones, aquí en, en Porto Alegre, con los ónibus, entonces imagínense, no solo Guatemala, Brasil, Porto Alegre, puede iniciar, con este tipo, de tecnologías, lo vimos muy bien, yo tengo un compañero, que estuvo ahí conmigo, estos últimos días, está Thomas, que está haciendo una, una presentación ahorita, realmente, y también está Luis, que ya está haciendo su soldadora, con hidrógeno, entonces, hay mucha gente, esto, esta tecnología, no es algo que, nosotros hayamos inventado, sino simplemente, ustedes en YouTube, pueden buscarlo, HHO, podrían hacer ustedes sus celdas, o sea, digamos, la información, está abierta, a todo el público, uno de los aviones, más potentes, lo que utilizaba, inyección de metanol, con agua, Jules Brown, era un joven, que empezó, a trabajar, todo este tema, en el cual, trabajaba, en Australia, él empezó a generar, el HHO, se conoce muy bien, como el gas de Brown, también, porque él fue, hizo muchas, investigaciones, y patentó, el gas de Brown, lo que hablaba, Stanley Mayer, el Bowie, hizo numerosas, demostraciones, entonces, 100 mías, en 1998, murió, de una neurisma, extraoficialmente, envenenada, imagínense, o sea, de dónde viene, todo esto, entonces, cuál es el problema, en mi país, la polución, emisiones, normalmente, lo que están viendo, ustedes en Guatemala, así, en las fotos, es lo que diariamente, yo vivo, todos los días, ahí, en mi país, no hay un, ordenamiento vial, todo el parque vehicular, es lo que están viendo, ustedes ahí, demasiadas emisiones, han hecho estudios, en Guatemala, por lo menos, el que yo encontré, el próximo, fue en el 2010, que fue del Ministerio, de Ambiente y Energía, el Ministerio de Ambiente, y Recursos Naturales, perdón, en el cual, estamos ya, en un punto crítico, Guatemala, está puesto en un valle, pero tenemos un cañón, un cañón que se llama Palín, no tenemos el problema, que en México, que en México, se está generando mucho smoke, y se está quedando, en la ciudad, nosotros simplemente, cada día, pasa mucho aire, y se lo lleva, entonces, no tenemos tanto el problema, pero al final, qué es lo que pasa, cuando yo tengo, una combustión incompleta, estoy generando monóxido de carbono, no estoy generando dióxido de carbono, y cuando es monóxido de carbono, lo que está pasando, es que estamos matando, a la gente de Guatemala, normalmente, estos son, nosotros tenemos, tres tipos de parques vehiculares, en el cual, nosotros lo que estamos usando, son los buses rojos, esos buses rojos, son los que normalmente, hay muchos más, existen también, los buses, que están aquí, en los onibus, que están aquí en Brasil, en Puerto Alegre, que son los Marco Polo, ya tenemos de esta tecnología, hace más de 10 años, pero al final, los motores, son los mismos, todos los motores, casi todos los buses, vienen, llegan a Guatemala, son de Brasil, entonces, al final, son las mismas cosas, pero tenemos una cosa aquí, clara, motores, demasiado viejos, o sea, estamos hablando, que los motores, son de 1992, hasta 1996, los que yo estoy trabajando, sobrepeso, o sea, si se dan cuenta, esa foto, es algo real, esa foto, es un bus, que va, a donde yo vivo, imagínense, entonces, podemos ver, claramente, el problema, ahí están viendo, más o menos, las estadísticas, la concentración, cuando estamos hablando, de diésel, hay muchas partículas, en suspensión, cuando hablamos, de partículas, en suspensión, es, tenemos, la PM10, en el 2009, se hicieron, algunas mediciones, y según las, las normas, se dan cuenta, que de enero a diciembre, los colores rojos, es que ya pasamos, el límite permisible, y los resultados mensuales, de la lluvia ácida, la lluvia ácida, se está dando, ¿por qué? por el azufre, el ácido sulfúrico, el NOX, también, genera mucho, este tipo, de lluvia ácida, si se dan cuenta, en abril, estamos mal, ¿por qué? porque en abril, se empiezan a dar, las primeras lluvias, en Guatemala, y cuando estoy hablando, de las primeras lluvias, en Guatemala, nosotros tenemos, una época de lluvia, que es de mayo a octubre, y llueven bastante, o sea, sinceramente, es una lluvia, bastante extensa, demasiado, en la cual, nosotros, cuando se dan, las primeras lluvias, todo el smog, que está dentro, de la ciudad, se viene con el agua, entonces, ¿qué pasa, con la lluvia ácida? La lluvia ácida, lo que hace, es despigmentación, de las plantas, también, ahí sí que es corrosión, en todo lo que es, temas de metales, despigmentación, de piel, también se está dando, en este sentido, por la lluvia ácida, y, hay dos puntos, ahí por agosto, nosotros tenemos, un tema, que se llama, la canícula, la canícula es, tenemos 15 días, sin agua, en el mes de julio, que normalmente, cada año, se está dando, normalmente, Guatemala, si se empieza a llover, desde mayo, a la segunda semana, de julio, tenemos dos semanas, de canícula, no hay lluvia, mucho calor, entonces, empezamos en agosto, con las lluvias, mucho más fuertes, entonces, ahí todavía, se empieza a dar, la lluvia ácida, todos los puntos, que están haciendo, que se miran ahí, que es, dice, USAC, la USAC, es la Universidad, de San Carlos, de Guatemala, la única universidad, pública, la USAC, es un, lugares específicos, que se han dado, y son diferentes estaciones, el INSIBUM, es el instituto, que nos da, todo este tipo, de mediciones, también, en el cual, en los diferentes puntos, más contaminados, de la ciudad de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, se están haciendo, estas, estas mediciones, y ahí es donde, están los datos, más alarmantes, entonces, cómo lo hacemos, qué metodología, tenemos nosotros, la metodología, de implementación, cuando hablo, de poder, trabajar, con los, con los, con los ónibus, ahí sí, que las emisiones, es un problema, que el Ministerio de Ambiente, debería de estar tomando, en cuenta, y el Ministerio de Energía, y Minas, también, por el tema, del consumo excesivo, del combustible, nos dimos la tarea, de trabajar, con el Ministerio de Ambiente, un bus, para que ellos, puedan, ver, y estén de cerca, con nuestro proyecto, para poder trabajar, al final, políticas ambientales, si nosotros, tenemos, políticas ambientales, al final, eso es lo que, va a cambiar, a nuestro país, porque yo, puedo hacer un proyecto, puede ser muy bueno, el proyecto, perfecto, pero si no involucramos, ahí sí, que la parte pública, la parte educativa, y la parte científica, es, un error, garrafal, al final, el Ministerio de Ambiente, nos está apoyando, entonces, yo creo que es algo, es un paso bien grande, porque, nunca se ha dado, este tipo de tecnologías, y al final, también, necesariamente, necesitamos estar, a la par, y generar, políticas públicas, uno de los resultados, que se quiere, con este proyecto, es empezar a generar, sellos verdes, se llaman, o sea, que uno tenga, una calcomanía, en la cual, bueno, en Costa Rica, y en México, yo estuve hace, el año pasado, en Costa Rica, y en México, en el cual, ellos, pasa un vehículo, para, el encargado, el ente regulador, de ambiente, empieza, a medir, las mediciones, de gases, y que hace, si no pasan, esas mediciones, tu vehículo, ya no sirve, ya no lo puedes utilizar, y eso, Guatemala, creo que ya unos años, se tiene que hacer, entonces, si nosotros tenemos, esas políticas ahí, en Guatemala, estos sistemas, de hidrógeno, podrían ser una solución, para poder bajar, esas emisiones, en los vehículos, los buses rojos, como ya les había comentado, es un problema, increíble, en los cuales, necesitamos, nosotros tenemos, siete buses, de transporte público, que son los buses rojos, y un bus, del ministerio de ambiente, y recursos naturales, entonces, ¿por qué lo hicimos así? Simplemente, nosotros habíamos pedido, diez buses, pero nos dimos cuenta, que también es muy difícil, para nosotros, poder, mejorar, tantos buses, pero somos muy pocas personas, todavía, imagínense, ya validando, siete, ocho buses, nosotros lo que queremos hacer, y empezar a replicar, empezar a replicar, yo también les estoy, les voy a hablar bien claro, aquí cuando, cuando hablo de estas cosas, nosotros estamos en un tema, de investigación, cuando yo estoy hablando, de temas de investigación, es que yo tengo que hacer, una investigación, antes, y un después, o sea, yo no les podría decir, miren, ahorita, vamos a generar, 50% más de ahorro, no les podría decir eso, porque tenemos que hablar, primero de lo que es, ver cómo está la eficiencia, ver cómo están los motores, empezar a conocer, todos los motores que tenemos, y luego de eso, ya empezamos a empezar a generar, el HHO, en los sistemas, ¿cómo lo hacemos? las mediciones realizadas, lo que hacemos es, pusimos una sonda de medición, en el tanque, perforamos el tanque, tuvimos que darnos la tarea a esto, porque siempre teníamos el problema, de que los vehículos, nadie podía saber, cómo era la medición, primero que nada, donde uno va midiendo, el kilometraje, el vehículo, eso ya no sirve, o sea, simplemente, hace mucho tiempo, dejaron de funcionar, entonces, cómo íbamos a medir, cuántos kilómetros estaba haciendo, y cuántos estaba consumiendo, de diésel, nos han, bueno, he tenido algunas, algunas experiencias, en ese sentido, que me dicen, bueno, es que no sé, ni cómo medirlo, entonces, este sistema, de Mobile Fleet, es una empresa española, que nos, nos, nos está brindando, los servicios, en las cuales, yo tengo un GPS, y tengo una sonda, entonces, lo que estoy midiendo, son más de 15 variables, esas 15 variables, yo, puedo medir, desde, desde que arrancó, el vehículo, desde cuánto está parado, el motor, bueno, cuando estaba parado, el vehículo, pero está encendido, el motor, cuánto tiempo, está encendido, el motor, sin movimiento, o sea, en ralenti, le llamamos nosotros, cuántos kilómetros, exactamente, estoy haciendo, yo diariamente, en un vehículo, de transporte público, estamos haciendo, 150 kilómetros, diarios, entonces, y en el vehículo, del Ministerio de Ambiente, estamos hablando, que estamos haciendo, 45 kilómetros, diarios, pero hay, la verdad, es que, ahí me dio, un poco de risa, cuando vi, que los buses urbanos, estaban haciendo, más kilómetros, por galón, cómo hacer, que el Ministerio de Ambiente, tiene un vehículo, de este tipo, y está haciendo, seis kilómetros, por galón, imagínense, y los buses, de transporte público, los rojos, están haciendo, 10 kilómetros, por galón, entonces, es un consumo, excesivo, normalmente, un motor, trabaja, en un, en épocas frías, el motor diésel, es más eficiente, cuando hay épocas de lluvias, también es mucho más eficiente, cuando es, normalmente, en Guatemala, tenemos, dos climas, tenemos una temporada lluviosa, y una temporada seca, la temporada seca, los motores, se vuelven ineficientes, o sea, es un calor, no estamos hablando, que es un calor, como el de Brasil, pero estamos, unos 28, 29 grados, normalmente, en la ciudad de Guatemala, hemos llegado, tal vez, unos 29, 30 grados, pero no estuvimos de eso, eso ya sería, algo, un problema, en Guatemala, pero, en días lluviosos, que podemos hablar, en un día lluvioso, el bus, urbano, trabajaba, tal vez, en unos, ahorita, estamos en días lluviosos, estamos trabajando, de 11 a 12 kilómetros, por galón, pero en un día caluroso, estamos hablando, que hace 7 a 8 kilómetros, por galón, pero en un día lluvioso, bueno, y el del Ministerio de Ambiente, podemos hablar, que en un día caluroso, tenemos, 4 a 5 kilómetros, por galón, y en un día lluvioso, de 6 a 7 kilómetros, por galón, entonces, todas estas mediciones, se hacen con esta, cabal, solo miren, la gráfica, eso normalmente, lo que se está viendo, es ahí, cómo va bajando diariamente, y cuando se mira, ese punto, para arriba, es que acaban de llenar, otra vez el tanque, hicieron un repostaje, luego esos, diariamente, ellos lo llenan, ¿por qué? Porque fuimos, nosotros, con todos los propietarios, que hemos trabajado, solo una persona, tiene bien controlado esto, en Guatemala, tenemos un tema, crítico, en lo que es el transporte público, que es la violencia, nosotros tenemos, muchas extorsiones, las extorsiones, es un problema, que diariamente, vienen los pilotos, ellos tienen que pagar, pagarle a un extorsionista, un pago extra, porque si no, lo matan, imagínate, entonces, ¿qué pasa también? Tienen que pagarle, al propietario, lo que hace, simplemente, es tener el, es alquilarles, el bus al piloto, entonces, ellos le tienen que pagar, 300 que sales diarios, al dueño del bus, más la extorsión, que le están haciendo las bandas, más el consumo, que ellos tienen diariamente, entonces, al final, es un problema de economía, entonces, nosotros, yo cuando hablo, de este proyecto, lo quería hacer, bien social, porque al final, lo que nos interesa, a nosotros, es que, que Guatemala, empiece a generar, una economía, y salir de ese, de ese, de ese problema económico, a nivel rural, urbanístico, a través de qué, de sistemas, que pueden mejorar, nuestra Guatemala, en torno ambiental, y todo, y lo que es eficiencia energética, ¿qué se hizo ahí? Yo he tenido, mil y un casos, o sea, cuando les hablo, de buses, los buses aquí, podemos hablar de que, he tenido, mil y un problemas, cada bus, se comporta distinto, de distinta forma, digamos, hace diez días, estuvimos bajando, un tanque, del diésel, lo que están viendo ahí, normalmente, eso no lo tengo, que hacer yo, que es lo que pasa, tengo diferentes buses, unos buses, es mucho más sencillo, trabajar los otros buses, es muy difícil, porque están muy deteriorados, entonces, trabajamos este tipo, ahí, lo que se mira, la perforación, que se está viendo ahí, en una de las fotos, de abajo, es donde perforamos, nosotros el tanque, metimos la sonda, las mediciones, que se hacen ahí, es, cada 25 litros, se va seteando, nuestro sistema, cuando yo, yo seteando, es porque cada 25 litros, yo tengo, cuatro mil puntos, en esa sonda, que yo puedo guardar, entonces, yo, cada 25 litros, voy llenando, guardo los puntos, cada 25, más o menos, tenemos tanques, de 45 a 55 galones, cada uno, y normalmente, nos encontramos, que tenemos que tener, hay un problema, electrónica, electrónica, cuando tenemos sistemas, de, lo que es la sonda, de móvil, tenemos que tener, el sistema de GPS, lo tenemos que conectar, entonces, nos hemos encontrado, baterías, de los buses, que están, se hinchan, porque los, los demandan, demasiada energía, y simplemente, a veces, el alternador, siempre está, bueno, el ventilador, del radiador, siempre está encendido, entonces, imagínate, que, simplemente, están, sobremandando, a los motores, y también, a las baterías, ¿qué hacemos nosotros, también? o sea, nosotros no podemos ir a hablar, de que, simplemente, vamos a empezar, a inyectar hidrógeno, nosotros hacemos un, análisis de espectrofotometría, ese análisis de espectrofotometría, lo que me dice es, cómo está en realidad, mi motor, desde la parte de adentro, o sea, yo, lo que hago, es extraer una, una muestra de aceite, en ese, en esa muestra de aceite, nosotros lo que mandamos, son diferentes, lo mandamos a un laboratorio, Lucalsa, Lucalsa es una empresa, que está, validada, por la marca Chevron, Chevron es un, uno de los lubricantes, muy conocidos a nivel mundial, entonces, nosotros nos dimos la tarea, de empezar a hablar con ellos, ¿por qué? porque también ellos tienen que, tomar en cuenta, este tipo de cosas, porque al final, es su producto, lo que está pasando, o sea, lo que están utilizando, entonces, tuvimos que hablar, con los representantes, de Centroamérica, para poder, obtener un financiamiento, en este sentido, y nos lo dieron, o sea, nos están, nos están apoyando, no sólo es la universidad, sino que también está el gobierno, está la organización, de estados americanos, están empresas privadas, entonces, lo que se tiene que hacer aquí, es algo, integral, nosotros no podemos, sabemos, cuando hablo del Instituto, de recursos energéticos, somos un laboratorio, muy pequeño, de la Universidad de Galileo, pero entonces, estamos haciendo, y otra cosa importante, que también se tiene que buscar, en un proyecto, es que se, que se integre en universidades, en Guatemala, siempre hay un problema, el sentido de que, una universidad, hace su proyecto, y ellos se quieren quedar, con su tecnología, y no quieren decir, qué es lo que está pasando, pero eso, eso no en realidad, no debería ser así, porque si no, entonces, que la investigación, si es algo para, para el medio ambiente, si es algo para el país, si es algo para, para la gente de Guatemala, esto debería de ser, más abierto, entonces, que hicimos, con la Universidad de San Carlos, de Guatemala, lo que estamos haciendo, es, que ellos van a empezar, a trabajar, todo lo que es la parte, de motores, ellos tienen más experiencia, en motores, porque ellos son ingenieros, mecánicos, nosotros somos ingenieros, en sistemas energéticos, entonces, ellos van a trabajar, la parte, de mecánica, del motor, ver, qué en realidad, pasa con el motor, después de tanto tiempo, inyectándoles, el HHO, porque al final, sinceramente, esta investigación, es necesaria, porque nosotros, estamos validando, el equipo, entonces, ellos trabajarán, este tema, al final del día, tener, cuánto, tengo de vida útil, del motor, utilizando el HHO, porque también, no es simplemente, solo estar inyectando, y que tu motor, va a funcionar, toda la vida, tenemos que saber, qué vida tiene, el motor, y nosotros, vamos a trabajar, todo lo que es la parte, de energía, que es el hidrógeno, como en la celda, entonces, estos tipos, de análisis, necesitamos, un análisis, y un análisis, después, cuando hablamos, de hacer, esos dos tipos, de análisis, es, antes de inyectar, el HHO, y después, de inyectar, el HHO, entonces, queremos, trabajarlo, así, de ese punto, para tener, datos exactos, o sea, poder hacer, esos cálculos, energéticos, y esos cálculos, energéticos, son necesarios, o sea, hacer un balance, de materia, y energía, para lograr, obtener, cuál es la eficiencia, real, en cada motor, como extraemos, la muestra, de aceite, nosotros, tenemos una bomba, de vacío, esta bomba, de vacío, simplemente, donde uno, saca la muestra, del aceite, para ver, si tiene aceite, el motor, o no, metemos una, hacemos, bueno, es una manguera, simplemente, succionamos, desde ese punto, este punto, este análisis, de espectrofotometría, tiene que ser, muy minucioso, o sea, no podemos, contaminar la muestra, porque si no, ahí se pierden, todas las mediciones, entonces, que se hace, también ahí, cada vez que uno, saca la manguera, para poder hacerlo, no la puedes, ni tocar con la mano, porque si no, perdiste los análisis, también, otra cosa necesaria, esto lo hace, un ingeniero mecánico, esto no lo hago yo, simplemente, cada quien tiene, nosotros somos un equipo, multidisciplinario, en el cual, cada uno, tiene su tema, porque al final, que yo pueda hacer todo, de una de las, los análisis, los cálculos, las instalaciones, no podría hacerlo, porque al final, hay mucha gente, que tiene mucho más experiencia, en este tipo de cosas, mi experiencia, en sí, es, ser el instalador, o sea, soy ingeniero, pero soy el instalador, soy el que tengo que estar, velando, que todos los sistemas, estén funcionando, pero, ¿cómo funciona, el HHO? o sea, al final, ¿qué es el HHO? es la electrólisis, la electrólisis, es, simplemente, uno podría tener, en un, tomacorrientes, meter un cable, dos cables, al tomacorrientes, y al agua, y empieza a generar hidrógeno, entonces, es algo, que todos podemos hacer, pero estas celdas, de HHO, son, es una manera controlada, es un, estas son celdas secas, hay celdas húmedas, y hay celdas secas, en las cuales, ¿qué es lo que hago? cuando yo inyecto, la corriente eléctrica, tengo, en el ánodo, el hidrógeno, en el cátodo, el oxígeno, ¿qué pasa ahí después? cuando yo sale, ya sale, el, el gas, en la manguera, ya tengo, los dos gases, hidrógeno, y oxígeno, cuando yo hablo, de hidrógeno, y oxígeno, al final, en la combustión, yo necesito oxígeno, para hacer la combustión, entonces, no importa, que vaya, hidrógeno, y oxígeno juntos, sino que, lo que estoy haciendo, es como que, potenciando ese gas, que tenía de hidrógeno, ya teniendo un corpurente, y que otra cosa, también, interesante, yo necesito, limpiar ese gas, ¿por qué? porque el agua, destilada, yo le tengo que vertir, hidróxido de potasio, esa es, la clave necesaria, para poder hacer, el cosa más, la electrólisis, es, al final, es, es la sal, el electrolito, que me está generando, ese, esa electrólisis, aquí hay un juego, eh, la cantidad de hidróxido de potasio, es lo necesario, para saber, para saber, qué cantidad de corriente, o amperaje, yo necesito, cuando yo estoy hablando, de un motor, mil seiscientos centímetros cúbicos, yo necesito, de cinco a seis amperios, para que, pueda producir, un cuarto de litro, de HHO, por un litro, de gasolina, que es una relación, que pasa, en los buses urbanos, yo necesito, más amperaje, necesito, más o menos, de doce a quince amperios, entonces, dependiendo mucho, del motor, es la cantidad, de hidróxido de potasio, que yo voy a utilizar, y también, otra cosa, es, poder, saber, nosotros, lo que estamos haciendo, investigando, también es, qué cantidad exacta, yo necesito, para tener, la cantidad exacta, de amperios, para mi motor, qué pasaría, si yo le inyecto, demasiado hidrógeno, al motor, la carrera, los pistones, tienen una carrera, entonces, esa carrera, no terminaría, sino simplemente, como que los pistones, empezarían a trabar, entonces, ya, se volvería, bien ineficiente, entonces, empezaría a consumir, más, que diésel, entonces, eso es otra cosa, al final, hay mil, y una cosa aquí, que nosotros, también, otro tema, que hay que tomar en cuenta, es, la temperatura, normalmente, como estamos, inyectando corriente, eléctrica, va a existir, una temperatura, o sea, un calentamiento, en las células, entonces, en el momento, que pasa eso, es, necesitamos ponerlo, en un punto, donde le pegue el aire, porque si no, se vuelve, se empieza a calentar el agua, y empieza a existir, evaporación, entonces, empieza, cuando hay calor, es pérdida de energía, o sea, el calor, es pérdida de energía, entonces, es otra cosa, que tenemos que tomar en cuenta, necesitamos un burbujeador, para limpiar, este gas también, cuando yo utilizo, el hidróxido de potasio, se va a generar, como jabón, el hidróxido de potasio, lo utilizan mucho, yo no sé si aquí en Brasil, lo utilizan, pero estoy seguro, aquí hacen jabón, cuando hacen jabón, para uno, para bañarse, necesitamos aceite, e hidróxido de potasio, entonces, el potasio, lo que está haciendo, es jabón, entonces, yo le tengo que quitar, ese jabón, para que no entre al motor, y no exista otro tipo, que se empiece a pegar, en las paredes, eso son otras cosas necesarias, entonces, al final, es lo que estamos haciendo, nosotros como investigadores, tratar de tener, la optimización necesaria, para nuestra celda, lo que están viendo ahí, es una celda muy pequeña, la que nosotros utilizamos, es una celda, tal vez, un poco más grande, pero el depósito, va a ser mucho más grande, porque aquí, necesitamos, un litro de agua, como les había mencionado, anteriormente, este como es, para un motor, mil seiscientos centímetros, cúbicos, tenemos, un litro de agua, más o menos, pero en un bus urbano, necesito, mucho más agua, porque hay mucho más, mucho más amperaje, en la celda, entonces, necesito más agua, para que también, no se caliente tanto, mi celda, entonces, son varias cosas, que nosotros hemos ido trabajando, en realidad, esta tecnología, o sea, yo aprendí, más o menos, hace dos años y medio, dos años y medio, empecé a trabajar, este tema, Gabriel Abad, de Connovedades, de España, son los que ellos, nos están proporcionando, o sea, digamos, si uno busca en internet, de Connovedades de España, ya empieza a saber, qué tipo de celda, nosotros estamos utilizando, pero sobre todo, la que hoy, bueno, la que nosotros, van a utilizar aquí, en la investigación de Brasil, es de una celda, que se llama, es de Daniel, Daniel es un uruguayo, que él lleva más de 10 años, trabajando en este tema, él es el que más, está más avanzado de nosotros, entonces, al final, yo creo que ellos, son los que, tienen el, ahorita el top, en el momento, de empezar a generar, mucho mejores cosas, por qué, porque ellos ya están trabajando, en quemadores, nosotros estamos trabajando, ahorita en motores, ellos están quemando, ya están haciendo calderas, ya están haciendo estufas, que funcionan con solo, con agua, y eso es más importante, todavía. ¿Dónde lo inyecto? Aquí hay dos sistemas, aquí no solo está, el haga O, aquí hay uno, que se llama, vaporización de agua, cuando yo hablo, de vaporización de agua, simplemente, lo que estoy haciendo, es como que, es como una válvula, de expansión, esa válvula, de expansión, lo que está haciendo, a través de un punto, que está ahí, en la segunda foto, tal vez se mira, hay un oito, en el cual, ahí saco yo la presión, es la presión, del turbo intercooler, cuando yo tengo esa presión, saco esa presión, del turbo intercooler, lo que estoy haciendo es, esa presión, se la tengo que inyectar, al vaporizador, ese vaporizador, lo que va a hacer es, es como esa válvula, de expansión, empieza a expandir, y empieza a vaporizar, el agua, cuando yo hago, agua vaporizada, lo que estoy haciendo, es que yo estoy, los motores, diésel funcionan, en un día lluvioso, muy, es más eficiente, que un día caluroso, como les había mencionado, entonces, lo que estoy haciendo, es que en los días calurosos, y yo empiezo a vaporizarle agua, estoy simulando, que aunque fuera un día lluvioso, entonces, lo que estoy haciendo, es bajando, la temperatura del motor, cuando yo estoy hablando, de bajar la temperatura del motor, la combustión, va a ser mucho más completa, se va a poder, aprovechar más, el poder calorífico, del diésel, entonces, eso es lo que, eso es lo que estamos buscando, la eficiencia energética, a través, del agua, el otro punto, es, que yo, donde lo tengo que inyectar, la primera, del lado izquierdo, se miran dos puntos, donde hay una manguera, y el otro, está una pequeña, bueno, una pequeña abertura, en la parte de arriba, donde está, donde se inyecta, el HHO, y en la parte de abajo, en la manguera, donde se mira, una manguera grande, ahí, estamos vaporizando el agua, ahí es donde entra, el agua vaporizada, entonces, aquí yo tengo dos sistemas, no solo tengo un sistema, a mí me hablaban, que a veces, que, imagínate, si le inyectas agua, al motor, que le va a pasar, no se va a corroer, el motor, desde adentro, no, no puede pasar eso, sino, simplemente, lo que pasaría, era que, al final, los días lluviosos, y los días muy húmedos, siempre le entra agua, al motor, y así funciona, y nosotros tenemos, un problema en Guatemala, que el diésel, que llega a Guatemala, llega con agua, entonces, imagínate el problema, al final, es, siempre hay agua, en la combustión, y otra cosa, que nosotros hicimos, es, hacemos unas boquillas, por medio de un torno, y esas boquillas, lo que hacen es, inyectar en un punto céntrico, el hidrógeno, porque si no, se puede empezar a perder, en las paredes, se queda pegado, en las paredes, lo que nosotros queremos, es que llegue a un punto céntrico, y es un punto necesario, en el cual, es la última, es la última foto, que se mira ahí, les hicimos unas, unas modificaciones, a lo que es la admisión, simplemente, le hicimos esa boquilla, le hicimos, unos, coplas, se podría decir, en la cual, yo inyecto, de manera directa, a donde yo quiero, que llegue, el gas de HHO, lo que están viendo ahí, es una demostración, que es con el agua vaporizada, el agua vaporizada, simplemente, yo la empiezo a generar, cuando, como pasa, como, como se utiliza, el vaporizador, mientras yo acelero más, cuando hay pendientes, mucho más grandes, yo tengo que tener, más potencia, y ya se dieron cuenta, que también, tengo mucho sobrepeso, en los buses, entonces, mientras yo acelero más, el vapor es mucho más, entonces, se genera, digamos, lo que está haciendo, es que, se está enfriando, más el motor, no es como que yo estuviera, al final, calentándolo, sino que lo estoy enfriando, un poco más, la celda, que se mira ahí, es la que yo estoy utilizando, hay diferentes tipos, este fue un tipo, que nosotros separamos, el depósito de agua, por eso es que se miran, de la parte de afuera, se mira el depósito de agua, lo que es, tiene que ser, HDPE, el plástico, porque el hidróxido de potasio, se come todo, o sea, si es plástico, y es plástico normal, polietileno normal, se lo va a comer, se lo empieza a deshacer, entonces, tienen que utilizar, polietileno, de alta densidad, y otra cosa, es que la celda, tiene que ser, de acero inoxidable, tiene que ser, de acero inoxidable, de grado alimenticio, porque nos han dado, celdas de acero inoxidable, normales, pero, se las empieza a corroer, siempre, entonces, tiene que ser de grado alimenticio, las emisiones de gases, eso es lo más importante, nosotros, estos resultados, que se están dando, uno dice, mira ahí bien, pero simplemente, estamos bajando, una cantidad considerable, de monóxido de carbono, una cantidad considerable, de lo que es, NOx, LO, entonces, el NO, y el SOX, son los causantes, de la lluvia ácida, pero entonces, esto, esto fueron unas pruebas, que se hicieron, en un dinamómetro, estas las hizo ya, la empresa, que se llama, Altereco 21, algo, algo bien, bueno, no sé, es algo, ahí me dio mucha risa, pero el que nos está apoyando, es una gasolinera, es un vendedor, de gas, de gasolina, y diésel, al final, ellos están, adentrando también, en este tema, porque al final, ellos, la gasolinera, las gasolineras, Don Arturo, son muy conocidas, en Guatemala, pero ellos también, tienen una conciencia, ecológica, y ellos saben, ellos dependen, también, de Shell, dependen, de muchas petroleras, y al final, ellos también, tienen que buscar, una economía, entonces, ellos fueron los primeros, que empezaron a conectar, los sistemas de hidrógeno, en las pipas, que llevan en la gasolina, porque, tenían un, los trailers, que utilizaban ellos, son motores, 17 mil centímetros, cúbicos, y estaban consumiendo, de 5 a 6 kilómetros, por galón, y ahorita, están consumiendo, de 10 a 11 kilómetros, por galón, entonces, imagínate, al final, pero, ellos están utilizando, sistemas de resonancia, se llaman, cuando estoy hablando, de resonancia, es que, tengo que inyectar, más hidrógeno, pero tengo que utilizar, menos energía, eso es lo que se busca, y la potencia, este fue un, un vehículo, que es caravan, una Dodge Caravan, en la cual, si aumentó la potencia, y si aumentó el torque, pero, hay algunos, algunos problemas, también, o sea, digamos, si uno inyecta mucho, si no tiene la relación, necesaria, del hidróxido de potasio, hay mucho más, energía, que está, bueno, energía, que estamos utilizando, en el cual, hay mucho más amperaje, y ahí, puede generar, un mayor consumo, vi unos resultados, que si me dieron, bueno, y que paso aquí, un Nissan Sentra, era todo lo contrario, estaban consumiendo más, y se estaba perdiendo el torque, entonces, al final, y la potencia, entonces, tiene mucho que ver, en que estado, están los motores, entonces, al final, eso es necesario, tenemos que primero, trabajar los motores, para luego, empezar a inyectar hidrógeno, no podemos llegar ahí, y solo inyectarlos, tenemos que saber, en realidad, que es lo que está pasando, con los motores, antes de, y luego eso, los trabajamos, hacemos el servicio motor, le cambiamos el aceite, le cambiamos el lubricante, le cambiamos lo que es, al final, todas las partes mecánicas, y luego de eso, empezamos a inyectar, el hidrógeno, porque si no, no va a funcionar, ¿quiénes son ellos? Ellos son cada una, de las personas, que están trabajando conmigo, hay un ingeniero mecánico, un ingeniero químico, que él es el que está haciendo, todas las partes, de cálculos energéticos, al final, él tiene, él tiene mucho conocimiento, lo que es la termodinámica, entonces, con él es el que yo peleo, todos los días, él me dice, mira, tienes que tener, estas variables, tengo que tener, estos tipos de emisiones, qué tipo de variables tengo, digamos, tengo monóxido de carbono, tengo dióxido de carbono, tengo SOX, tengo NOX, y, en qué cosa, digamos, en qué condiciones, están mis variables, cuál es la potencia, cuál es el torque, y él tiene que hacer, un cálculo, de balance, de materia y energía, para poder, darnos un resultado, que eso es lo que está trabajando, él ahorita, tengo también, un físico, el físico, es el que se encarga, de todo, también él está apoyando, toda la parte, de la eficiencia energética, tengo una, una ingeniera, termoenergética, también, y tengo, un ingeniero, en sistemas energéticos, es un estudiante, que se llama Víctor, que en el cual, él, simplemente dijo, voy a aprender, quiero aprender contigo, vamos, juntos, hagámoslo juntos, o sea, que aquí es de alguna manera integral, tengo que también integrar, a todo lo que es, el tema de, bueno, Hugo, que es el ingeniero mecánico, es el que está haciendo, viendo toda la parte del motor, al final, él es el que tiene que hacer eso, de ahí, empezamos a integrar también, a los pilotos, a los mecánicos, ¿por qué? Porque si ellos no saben, cómo usar esa tecnología, al final, no va a funcionar, o sea, ellos son los que diariamente, utilizan esta tecnología, entonces, tenemos que ir, sensibilizando el proyecto, tengo también otros temas, ya, miran toda la parte administrativa, entonces, al final, aquí, solo soy yo, pero aquí hay mucha gente atrás, que está trabajando con nosotros, en el tema del hidrógeno, y por último, está Gabriel Abad, que él es el que nos ayudó, en el tema de, todo lo que es el hidrógeno, es el que desarrolla las celdas, él es el precursor, en Guatemala, de este tipo de tecnologías, está también, Alan, que él es el mecánico, que nos trabaja, toda la parte eléctrica, él es el electromecánico, entonces, cada quien tiene su, 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 su idea, cada quien tiene su tecnología, y cada quien hace su trabajo, y eso es lo que, en realidad, lo que estamos haciendo en Guatemala, yo creo que es algo grande, y es algo que debería empezar a hacer Brasil, creo que con lo que le regalamos ahorita, ya, a los sonibus de Brasil, una celda, me encantaría ver, que ya cuando venga el otro año, se estén haciendo las investigaciones, aquí en Brasil, con sistemas de hidrógeno, entonces, el hidrógeno, va a mover el mundo, créamelo, y el hidrógeno, es un potencial muy grande, muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿No? ¿Sí? Ah, dilo tú, si querés, porque si no, o si no, que me pregunten. ¿Sí? A gente está sin tiempo para preguntas, desculpa. ¿No pueden preguntarme después? ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, no tenemos refinerías, nosotros tenemos un problema. Estados Unidos. No, el petróleo que llega a Guatemala, es uno de los peores petróleos que llega a Guatemala, sinceramente, llega también petróleo de Venezuela, pero al final, lo que pasa es que nosotros no tenemos refinerías, y el petróleo de Guatemala tiene mucho azufre, y ahí, nosotros tenemos que mandar el petróleo a Estados Unidos, y lo regresa. Gracias. 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 Sí, eso sería, pero ahí estamos hablando de que tenemos que trabajar con políticas, y tendría que hablar con el Ministerio de Energía y Minas, y que me hagan caso, está difícil, pero muy bueno, o sea, sinceramente es algo que es necesario. Derivados. Derivados. La quema de los petróleos, la quema de los petróleos, casi un lado, Dios, también, ¿no? Sí, imagínate, en Guatemala está pasando ese problema, pero sí, muy bien, o sea, la verdad es que me gusta tu opinión, porque nosotros, el petróleo que llega a Guatemala es muy mal, la verdad. ¿Cómo hay dioses? ¿Nos ruedos? Hay que buscar los fondos necesarios para eso. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias.